Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré Vamos a leer el verso 24 de San Judas Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída Y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría Dile al que está a tu lado, Dios te sabe guardar sin caída, dale la mano No estamos hablando de Judas y Cariotes Estamos hablando de Judas, el hermano de Jacobo Y yo siempre creo que no importa quien sea el hombre o la mujer Todos somos importantes para la gloria de Dios El hermano de Jacobo Y es bien importante entender a quien le escribe Judas Porque yo aprendí de este libro y quiero que ustedes lo guarden como edificación Que este hombre habló algo impresionante para mi vida Es el único hombre que dice Usted sabe que la Biblia dice que si alguien se arrepiente Se convierte, hay fiesta en el cielo Pero Judas dice que si logramos traer Santo Santo Y una niña, no te preocupes Una palabra que Dios me dio Yo sé que esto va a traer batalla, voy a estar volando por eso Porque este es un mensaje fuerte Que voy a traer, aguántela y no se preocupen Y aguántela y dos o tres hermanitas Ungidas que vengan y la rodeen Estos mensajes Es una palabra que traigo que al cojo va a correrle esta noche El ciego va a verle esta noche El demonio quiere llamar la atención antes de que la palabra salga Me va a concentrar Para ver todo lo que la pueda sentir Lo más que la pueda decir Va a ver gente gritando, endemoniada con esta palabra Que va a surcar los aires Yo sé que una palabra Me voy a concentrar ahí en la palabra Porque es que lo que viene es una palabra que Va a sacar a mucha gente de duda De confusión Gloria a Dios Y se va a meter Dios en el pueblo Un pueblo que ama a Dios y va a ver su gloria Desde ahora te advierto Está pisando terreno de Dios Desde ahora te advierto No vengo como anoche Desde ahora te advierto Dios se metió en este lugar Desde ahora te advierto Está su gloria cubriendo de lado a lado Desde ahora te advierto Si sientes fuego Vas a tener que correr Que alabar Te vas a quemar Vas a sentir la presencia de Dios En tu vida No sé si usted ha escuchado este testimonio Pero yo no acostumbro mucho A decirle al pueblo que alabe Porque hoy en día estamos llenos de malas mañas Es que sino que levante Que grite Que salte Que haga esto Que alguien diga esto Alguien diga aleluya Alguien le dé la mano Alguien le dé un codazo Yo no te voy a decir nada de eso Se va a dar una mentida a Dios Que vas a tener que alabarlo solo Sola cuando se meta Dios ahí Fíjate que si dale un codazo Que si alguien grite No grite lo que tú quieras Pero hay Dios está aquí Alabado Si a Dios Puede ser mal acostumbrado A que Dios mío Que es esto Estaba predicando Y mucha gente ahí tranquila No hay que escuchar este testimonio O no me gusta repetir los testimonios Pero hay testimonios que empatan a uno Y estaba predicando en la Florida Y la gente quieta Y yo sintiendo fuego Porque ahora yo me gozo el fuego de Dios Si nadie lo siente Son sus problemas Le digo que la gente es tan rara A veces hay una gloria Y nadie Y yo Dios mío Seré yo solo Ayer o Neil Cuando íbamos saliendo Me dijo Ramdi que es esto Digo agarra bien el guía Es que no puedo Siento a Dios Siento una gloria Y sabe que algunos se fueron apagados Mira hermano Le digo algo con amor Lo que no hizo Dios con su vida Yo no lo puedo hacer Si usted no respeta El Espíritu de Dios Al lado suyo Con ese fuego Esperando que Ramdi le ore Aquí el grande Se llama el Padre El Hijo Y el Espíritu de Dios Estoy predicando en una gloria Y me estaba quemando No resistía la presencia Como pasa a veces Una unción Y de momento Veo una anciana Que sale brincando Como una loca De la parte de Atrella Solita Sin que nadie brinque La anciana venía brincando Corriendo Mira un pastor Que yo conozco Le digo es ella Me dice con la cabeza Si La que usted me dijo Si Haitiana No hablaba español Hablaba un poco De creón y inglés No conocía a nadie Un cáncer Desahuciada de la ciencia Vino con un andador No podía mover la pierna La tenía fuera de sitio Y salió brincando sola Como una loca De la parte de atrás Y lo que tenía La pierna buena No se había movido ¿Usted cree que yo Le voy a decir a alguien Con esta gloria Que alabe Vence 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 Iglesia Deja la mala maña Aprende a percibir La presencia A veces yo voy Yo estaba en un lugar Y no se sentía nada Y alguien diciendo Aquí hay una gloria Y la gente dice Que de pie Medio raro Y un pianito tocando Y todo el mundo alabando Lo que menos había Era gloria A veces la gloria Te está visitando solo Y sola Y tú no lo alabas Esperando que el pianito suene Que la batería suene Porque antes No decían alborotoso Como ahora no hay alboroto Se toca mucho ruido Yo prefiero ir al pueblo Alabando Y no hacer ruido Vamos a alabar al padre Que gloria Gloria Wow Hay a tres personas Que Judas Le dirige su carta ¿Quiénes son? A tres Número uno Dice que le está Dirigiendo su carta A los llamados ¿Quiénes son llamados aquí? ¿Alguien aquí Es de los llamados? Quiero ver ¿Quiénes son de los llamados? Siento la gloria de Dios Número dos Dice que le escribe su carta también Aquí dice Judas Que le escribe a los llamados Y aquí viene una palabra fuerte También a los santificados Voy a seguir aquí Y a los que son guardados Por Jesucristo Porque si Dios no nos guarda ¿Quién nos va a guardar? Aleluya 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 Aprenda que usted no es el grande Ni usted la grande Escóndase detrás de la presencia de Dios Judas sabía que dice Que el que logre sacar A uno Pequeñito del error Tiene recompensa Y por eso Judas Empezó a hacer énfasis Sobre lo que eran falsas Falsos maestros Falsos cristos Falsas doctrinas Judas empezó a señalarla Porque cuando el enemigo ve Vio que no le funcionó Diferentes cosas Me acuerdo que estuve En el circo romano allá Algunos decían Que no fue Nerón Yo no fui allí A escuchar quién fue Y quién no fue Pero estuve en el circo romano Dios me dio el privilegio También allí en Egipto En estar en diferentes lugares Donde Moisés batalló Y le tengo una noticia Donde Josué Donde Moisés vio las aguas amargas Allí todavía está en la palmera Donde Moisés peleó con Amalé Yo me senté en la piedra allí Donde Jacob defendió a la mujer En el pozo Hay un misterio tan grande Que donde ellas sacaron agua Todavía esa agua está viva Estuve frente a la salsa Y dicen los científicos Que está ahí todavía Pero eso no me hizo a mí Venir con otra gloria Ni otro nivel de nada Me aumentó la fe Yo vi lo que ya yo sabía ¿Cuánto están entendiendo Lo que le estoy diciendo? Si nosotros nos descuidamos Hay gente que nos están hablando Les decía Puerto Rico También como de grande descubrimiento Y te vienen a hablar Descubrí que cuando duermo Se me quita el sueño Que palabra Ese sí sabe la palabra Descubrí que cuando como Se me quita el hambre Wow, que hombre que descubrió Wow, que descubrimiento Que palabra Uy ya Decía una mujer preocupada Yo no me está Yo no tengo que ver con eso Yo estaba comiendo tranquilo Y lo oía ella turbada Randy No a mí Me estaba hablando en una mesa Hay un hombre que dijo Que se recortó el cabello Y le dio el cabello En ofrenda a Dios Porque era lo único Que no tenía sal Y todo el mundo Que palabra Que me importa Que cabello Alguien que se va a matar Alguien que le interesa Alguien que tiene problemas Que si el cabello de Job Dile de lo que Dios Es capaz de hacer Que rompe las cadenas Que suelte ese revólver diabólico Que se quiere suicidar Que suelte esa pastilla Que Dios todavía lo cambia Lo liberta No queramos impresionar El tiempo de ya volver A la hora de Dios Y así va la gente Ya Cristo te ama Cristo rompe las cadenas Yo veo Llevo 31 años Reprendiendo demonios Y usted ve Que yo a veces bromeo Que estoy mayorcito ya Él no le importa He estado en lugares Que se ha roto la camisa He estado en lugares Que ha venido como quiera He estado en sitios Que me ha mencionado Antes de llegar Shaka talabasaya He estado en países En el otro lado del mundo Que nadie me conoce Una vez fui a un país Y antes de llegar Se manifestó un demonio En una persona Que no era cristiana Que no conocía de Dios Llamaron un exorcista El exorcista empezó A echarle fuera el demonio El demonio Habló y le dijo Lo único que le voy a pedir Es que traten de detener Una actividad Que empiece esta semana Nadie entendió Lo que el demonio Le estaba diciendo Pero llegamos al sitio Gracias al Padre Celestial Y no la detuvieron Cuanto jalaba La gloria de Dios Le dijo una mujer A mi coordinadora de Holanda Antes de yo llegar Ella era holandesa Y mi coordinadora Esa mujer la agarró Y le dijo en español Ni tu Dios Ni nadie va a poder conmigo Ella se asustó Y me lo dijo Es una mentira Del infierno Yo no puedo con él Y no me avergüenzo De decírselo al diablo Y se lo digo públicamente Yo no puedo contigo Demonio Cuando tú quieras Tú me arrastras Cuando tú quieras Tú haces lo que tú quieras Conmigo Yo no puedo contigo Porque yo soy humano Pero el que está conmigo El que yo tengo Por dentro Tú lo conoces Y mientras ese Este conmigo ¿Cuánto están Entendiendo Lo que le estoy diciendo? Mientras ese Este conmigo Para tú llegar Donde yo estoy Tienes que pasarle Por encima Y mira que pega duro Ese campeón Que yo le sirvo El Dios A quien yo sirvo Está aquí Una palabra que usó Cristo Es pata Se desataba Judas Enfrenta El énfasis De las falsedades Y Judas Toca tres Tópicos Sumamente Importante Que yo lo veo Incluso importante Para esta hora Le dije ayer Que incluso Las cartas paulinas Las cartas de Judas No era pensando En nosotros Estaban enfrentando Problemas antiguos Pero quien es Que actualiza La palabra Para que usted me entienda Quien es El gran yo soy Quien es que hace Que esta palabra Sea igual Cuando las universidades Cambian los libros Esta palabra Sigue siendo la misma Y todavía Ha roto récord Según las investigaciones Seculares No cristianas Como uno de los libros Más leídos En el mundo Dios me dio el privilegio De ir a un museo En Israel Y vi los rollos Como lo encontraron Me dio el privilegio De ir a un museo Allá en Egipto Y tuve el privilegio De ver como el papiro Como fue evolucionando Hasta que llegó esto Y fue traducida Me dio un privilegio También de estar Allá en Egipto Y entré a un salón Y vi cuatro momias Uno de los lugares Más expertos En momias Son los egipcios Y sabe Cuáles eran Entre esas cuatro momias Vi al Razad Dos Y cuando dijo El intérprete Ese fue El que peleó Con Moisés Esa gente No van a tirar Su prestigio Por el piso También Cuando yo estudiaba Escuché hablar mucho De Tutankamun No sé cuántos Lo escucharon Lo estudié en la escuela Y descubrí Algo de Tutankamun Que por eso Es que hay que hablarle Enseñanza a la iglesia Uno de los hombres Más poderosos Y todavía Habían momificados Y habían retratos Yo me retraté Al lado de De unas Una de las Cosas especiales Que él usaba Me retraté Al lado de una De las momias Me retraté Al lado de un montón De arreglos Para recordarme Que me hablaron Muchos de Tutankamun Ahora ya es muy lejos Que voy a seguir la palabra Pero estoy pendiente A ministrar Y descubrimos Que en el museo Había muchos Bastones Diferentes bastones Y cuando le dijimos Al intérprete De quién eran Eran de Tutankamun Tenía malaria Y era cojo Pero se retrataba Matando osos Y leones Para amedrentar A sus enemigos Para que creyeran Que era el hombre Más fuerte de la tierra Hay gente que vive En diapariencia Y no vive en realidades Me quedé impactado Con los seres Historia Como él se retrataba Matando leones Matando osos Y ocultaba Su verdadera Identidad Su verdadero problema Lamentablemente Hay gente Que vive en diapariencia Quieren proyectarle A la gente Quienes son Que son fuertes Poderosos Que son alguien El que cree Que es alguien Que sabe Que no es nada Tú no tienes Que mostrarle a nadie Que tú eres alguien Pues ya tú eres alguien Me acuerdo Una broma A unos compañeros De trabajo Que levantaban Una caja Y decían Yo soy un hombre Aquí hay un hombre Yo le decía Tú tienes duda Era un decir Pero yo se le hacía Bromeando Tú tienes duda Yo soy un hombre Yo no tengo que decir A nadie Que yo soy un hombre ¿Cuándo están Entendiendo Lo que estoy diciendo Judas Le habla al pueblo De la autoridad Que no se puede Menopreciar La autoridad Es Ay 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 ¿Puedo seguir? Vamos pa'lante Que usted no se puede Enseñorear Ni creerse Más grande Que las autoridades Incluso espirituales Porque Judas dice Usted sabe Que la Biblia dice Que somos un poquitito Menor que los ángeles Y Judas dice Que cuando murió Moisés El único libro Que habla ese misterio Luego Léalo en su casa Quizá usted Lo había oído Pero no sabía Que era Judas Que hablaba de eso Judas dice Que cuando murió Moisés Ese es el único Que dice Y de hecho Tuve el privilegio También de estar En ese monte Donde Dios se llevó A Moisés Que se cree Y lo escondió Jugando a la escondida Y nadie supo Donde estaba Pero el demonio Tan atrevido Satané tan atrevido Que vio Buscó Donde era Porque él no es Obnisciente Pero tiene demonios Y alguien le dijo Está aquí Usted sabe Como Satanás Odiaba el cuerpo De Moisés Por eso es que Yo lo enfrento Con Dios Y no me enfrento Yo con él Y entonces San Judas Que es el único Que habla esto Por eso tengo que hablarle A veces un poco Más pausado Para que usted No se me confunda Dice que Satan Vio donde estaba El cuerpo de Moisés Y fue a buscarlo Lo que pasa Es que Satan No entiende Que los ángeles Se mueven En la bolsa De la luz Yo le digo Misterio a la iglesia Que Dios nunca ha luchado Con Satanás Ni va a luchar Ni Jesús tampoco Cuando usted Enfrenta a Satanás Y a Dios Usted lo iguala Dios no pelea Con Satanás Cuando ya Satanás Va a agarrar el cuerpo Apareció Miguelito Dice San Judas El alcán El Miguel Que no significa Que es el único guerrero Hay mucho Pero es el que Mala gente conoce No te equivoques Hay ángeles más fuertes Que Miguel Y están tranquilos Son guerreros Pero no se van a mover ahora Están reservados ahí Para moverse al final Son tan fuertes Que uno va a agarrar la muerte Y la va a atar Él solito Sin más nadie Son tan fuertes Que uno va a agarrar El falso profeta Otro va a agarrar La bestia Otro va a agarrar Al diablo También Y lo va a encadenar Ahí no se tiene que meter Dios a hacer nada Los ángeles Solitos Y aquí vino Miguel Y le dijo No lo toques Y el diablo Se le bravió Dice la Biblia Luego léalo En su casa En Judas Oigan bien Los predicadores Que se creen Que el diablo Es juguete de ellos Y siempre le están retando Cuando Miguel lo vio Le dijo No lo toques Y Miguel es un guerrero Que ya en el antiguo testamento Se había enfrentado Dos veces a Satanás Y el ángel de Jehová Una Lamento Que en el antiguo testamento Muchos profetas antiguos Murieron sin saber Que estaban luchando Con el diablo Ay, ay, ay Si le hablo muy profundo Se me van a turbar Porque la Biblia En ningún pasaje Bíblico Casi mente Como en 3 o 4 El antiguo testamento Menciona a Satanás Como tal Ellos no sabían Con quien estaban luchando Satán disfrazaba Sus ataques Incluso Elías No sabía Que era Con el diablo Que estaba luchando Él creía Que era a veces Que si los dioses Que si los yesos Que si mahal Que si acera Y batallando Pero era el demonio Que se disfraza Detrás del Eguay Yemayá Luz del Cámez Tres y Libén Tiene una división El balón del cementerio Los indios en las aguas Hay una serie De espíritu Entonces Satanás Cree y tiembla De hecho Él no pelea Con nadie Satán no posee A nadie Es muy pocas veces Cuando usted oye Que alguien está poseído Y le dice Soy el diablo Está perdiendo el tiempo El diablo está ocupado Matando más gente En un montón de lugares Que va a perder el tiempo Metiéndosele a alguien Él autoriza Los demonios Cuando la gente Escucha la palabra Soy el diablo Se asustan Y no es él Él no está ahí Él no es omnisciente Él no puede estar aquí Allá Es que Muchos demonios Usan ese nombre Para amedrentar la gente Ahora cuando Miguel lo ve Le dice No lo toque Y ahí le va a tocar El cuerpo de Moisés Y entonces Miguel sabe que es fuerte Miguel sabe que le puede meter Una llave Miguel sabe que le va a meter Las cadenas Miguel sabe que se lo va a llevar Arretado Pero Miguel sabe que no es el momento Que no es Miguel El que hace eso Oigan bien lo que creen En el arcángel Miguel No es Miguel Miguel no está autorizado A pelear todavía Hasta que Dios no se lo ordene Dos veces se han enfrentado Una luchando por la bendición De Daniel Y solamente Miguelito Le dijo Muévete o te muevo Y está ansioso Por enredarse con él Cara a cara Con las cadenas Ahora le dijo Suéltame el cuerpo de Moisés Y el león se le dijo ¿Qué es lo que tú quieres? Creo que ¿Qué es lo que yo quiero? El señor Terré ¿Escuchó lo que Miguelito Le dijo? El señor Terré Branda Yo he escuchado Demonio manifestarse Y gritar Que la unción Que yo tengo Lo quebrante Yo le he dicho No es mi unción Es la de Dios Demonio Cuando yo estaba En ese apogeo Que hacía más show Que administración Demonio Ven a mí Como una culebra Venía Demonio Ponte con la cabeza Para abajo Los pies para arriba Demonio Ven para acá Demonio Ven Usted demonio Cállese Hable el otro A que él no se mueva Y lo tenía los demonios Locos Tú demonio Siéntate ahí Y cuando me miran No me mires Cruza los pies Cruza los brazos Dios me dijo No juegues con los demonios No juegues con los demonios No juegues con los No juegues con Magua Sándalaya 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 Puede bendecirle El nombre de Dios No juegues Esto es serio Me dijo Dios Deje esa broma Deje ese show Siento a Dios Nadie quiere estar endemoniado Desde que usted lo ve endemoniado Échalo fuera He estado En mis 31 años Viendo todo tipo De dimensión De grandeza De maravilla Y solamente señalo Y digo que la gloria De Dios Mi propia madre Me miraba Predicando Y me decía Eso no es humano Yo no sé Que es lo que tú tienes Mi compañero de trabajo Cuando trabajaba con ellos Me decían Tú te transformas Y te vuelve otra persona En el púlpito Doctores me decían Te voy a estudiar Porque tú no duermes Ni comes Como tú estás de pies Dios ha hablado conmigo Me ha llevado a diferentes áreas Me ha llevado al centro de la tierra He visto Antes del 2000 Vi como Diablo planificó Atacar la iglesia Con un montón de enredos Dijo que iba a usar la música Iba a usar ropa Iba a usar de todo Lo escribí en un libro Y nadie me creyó En los 90 Lo escribí Los ataques Que el diablo iba a hacer La hora para enfriar la iglesia Para que la iglesia no avance Lo estamos viviendo ¿Cómo lo hizo? Yo no sé Se metió Lo puedo hablar libre Porque lo escribí antes Fui al centro de la tierra Vi una reunión infernal Bajé ahí Jesús me llevó de la mano Fuimos a un sitio Había un trono color bronce Ahí había un hombre sentado Vestido de blanco Resplandeciente Tenía millares De personajes Frente a él Él se puso de piedra Tan lindo Yo no había visto Un personaje tan lindo Pero Jesús me dijo Mírale los ojos Cuando le miré los ojos Le vi odio En los ojos Le pregunté ¿Por qué tiene odio? Me dijo Se viste de ángel de luz Observa lo que va a hablar Estoy en la ofensa A las autoridades infernales Ahí estoy para enseñarlo Antes de entrar a otros temas Que dice Judas No podemos ofender Las autoridades infernales Como si estuviéramos jugando Como si fuéramos dueños Y señores del poder Y hablar duro Y hacer lo que nos dé la gana Samaria Soha No se preocupe Tan tranquilo Tan serio Una vez estaba viendo Un video del hermano Randy Y veía a todo el mundo Callado en el estadio Y un evangelista me dijo Pero nadie alaba Digo Tiene que decir el Neil Cuando nadie alaba Porque está pendiente A la palabra O cuando nadie alaba Porque está pagado No te confunda Evangelista Y pastores No se esturben Esto hay que aprenderlo En el terreno de batalla Hay momentos que uno No quiere que nadie Le interrumpe Y quiere oír la palabra Y quiere estar pendiente ahí Y hay momentos de alabar Y hay momentos de gritar De correr Hay que discernir los momentos Padre de la luz Y de la gloria Padre de la gloria Padre de la unción Padre de misericordia Se viste de ángel de luz Cuando Dios Hoy la conversación Estaba diciendo todo Una conferencia Que duró casi una hora Y yo ahí oyéndolo Y desde que subí A las dos de la mañana Con Jesús Que se despidió Y se fue Que le contaba a la gente Que antes del Señor Llevarme Salito Vi sillas Vi como mi cama Se bajaba sola Siete ángeles Se sentaron Después pasó Jesús Y en vez de yo alabar Lo que sentí fue miedo Y llamé a mi hermano A esa madrugada Mira algo está pasando en casa Están llegando La gloria de Dios es seria Y me puse a temblar Y llamé Cuando el Señor Se fue Lo apunté A las dos de la mañana Y lo confesé Cuando lo confesé Mis mecedoras Se movían solas Vi un anciano Como de 110 años Con el pelo blanco Sentado Mirándome fijo Mis perfumes Empezaban a bailar La toalla Bailaba sola Era algo impresionante Para que me diera miedo Sonaban las ventanas Él sabía Que yo lo había escuchado Y me quería amedrentar Para que no abra la boca Y diga lo que vi Pero él no entiende Que no fui yo Que lo vi Me lo enseñaron Pelea con Jesucristo No pelee conmigo ¿Cuánto están entendiendo Lo que le estoy diciendo? Mis carnes En el free cell En una ocasión Agarraron vida Brincaron Saltaron Me dio miedo No podía dormir de noche Sentía que me apretaban El cuello Como que me querían oficiar Veía tantas cosas malas Y un día le dije a Dios Esto es vida Yo no quiero entonces Este ministerio de liberación Esto no es vida Yo no puedo dormir tranquilo Se supone que si yo soy especial Para ti tú me cuides Mientras yo duermo Tú vigiles El ángel de Jehová Campa alrededor De lo que le teme Y lo defiende De ahí Dios me empezó a cuidar Y a proteger Y a dormir tranquilo Porque aprendí que el grande No soy yo El grande es el padre celestial No abusar de las autoridades infernales Me acuerdo que entonces Me envolví con un hermano Que Dios le dio un don Que Dios me ha usado en ciencia Llamando por nombre Pero el don que tenía ese hombre Yo lo respetaba Lo respetaba Porque nunca en mi vida Había visto un don tan especial Como ese Estaba morando juntos Y él decía Randy Dios me revela algo Sígueme Yo lo seguía Rompe ese árbol Ahí lo rompía Sacaba el trabajo De brujería Wow 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 Un día lo llamé Le dije que había problemas En mi oficina Que me sentía raro Dijo voy para allá mañana Se unió con aceite Y me dijo rompe aquí En el garaje Específicamente ahí Rompí Sacó una cabeza de muñeca Con muelas Con muelas y todo Ahí estaba el trabajo Como tú lo ¿Qué es esto Dios? Vale Fui a un monte A orar con él Me salió un anciano Con un sombrero Yo no sé de dónde salió Y en el monte Me enfrentó Y me dijo ¿A qué tú vienes? Y yo le dije a orar Me dijo ¿Qué tú haces aquí? Yo le dije Vengo a orar Me dijo Este lugar es mío Digo mentira Yo vengo a orar aquí Me dijo Te dije que es mío Me lo entregaron Y me dijo la fecha Me dijo en la fecha Que me entregaron Este lugar Con un sacrificio Sal de aquí Y yo no me voy de aquí Aquí no vamos a quedar De momento El hermano salió corriendo Metió la mano Debajo de una piedra Y me dijo Randy Dios me está revelando Alguien Cuando sacó un muñeco De madera tratada especial Me dijo Randy mire este muñeco Tenía mi acuerdo El vientre inflado El ombligo hacia afuera Los ojos hacia afuera Las dos manitas puestas aquí Y era bien raro Un muñeco Que parece que se trabajaba El vudú con él Y cuando yo lo vi Él lo viró Y tenía una fecha debajo La fecha que el diablo Me había dicho Que le entregaron ese lugar Exactamente Me pararon los pelos De cabeza a pies Él buscó pópulo Y empezó A quemar el muñeco Estoy hablando Todavía en ese tópico No abuse las autoridades Infernales Le pegó fuego Y el muñeco recibió vida Y salió dando vueltas Y gritando Haciendo ruido Como una rata Cuando yo vi eso Me fui a una piedra Lloré Y dije Diablo Te reprendo Y empecé a llorar Yo no había visto esto Contigo no pueden los hombres Me cubro con la sangre De cabeza a pie Y me cuido para Dios Cúbrate 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 Parece que Dios quiere orientar Gente que le quiere usar La liberación Para que entienda Que esto no es como nosotros pensamos Esto es poder de Dios Y es real Bajé del monte Seguí orando con él Cuando él terminó De quemar el muñeco Entonces Empezaron a romperse Él tenía una lona Como esta Y empezaron la bombilla A romperse sola Ey Que es esto No es una broma Serio Las bombillas Se estaban rompiendo solas Y cuando yo empecé a ver Que era En una Él me empujó Y yo caí al piso Y cuando él agarró algo Me lo enseñó Le dije Que es esto Me dice piedra Que Satán tira piedra Y yo la estoy agarrando En el aire Oye Quiere que le diga la verdad Fui de rodillo otra vez Me estás turbando tú ahora Señor Cómo este hombre Ve la piedra a lo oscuro Cuánto me están entendiendo Y cómo Qué es esto Qué reguero es este Me estoy volviendo loco Una Una batalla Una cosa del otro mundo Que Esto usted no lo puede dar Porque nadie Hay gente que se va a confundir más Y Dios Señor Este hombre me empujó Agarra la piedra Entonces me acuerdo Que me dijo Los que vieron el mensaje El fantasma Lo escucharon Me acuerdo Cuando Dios me dio ese mensaje Me dijo Randy Dios me mostró anoche Que el diablo va a tirar Una piedra En forma de carabela Y yo Bueno pues Gloria a Dios A las 3 de la mañana Siento que me empujó Y agarró algo Prende la luz Grande Agarré algo grande Y cuando lo miré Una carabela Alaba lo que él vive No, no, no Olvídate de esto Olvídate de esto Esto está demasiado fuerte Para mí Otra vez me cubrí Con la sangre Cuánto jalaba La gloria de Dios Cúbrete, cúbrete Cúbrete Y como está en la calle Ahora cúbrete Con la sangre Cúbrete Dilo me cubro Ay, gloria a Dios Me cubro No, 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 no No, no, no No, no, no